Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar más alto de él, tan alto que no puedo estar abajo de él, tan alto que no puedo estar afuera de él, grande es el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Papá Dios? Grande, grande, ¿verdad? Papá bueno, Papá Dios, te damos gracias porque una vez más celebramos la fiesta de nuestra fe, la Santa Misa. Y la celebramos hoy en estos días de cuaresma, donde tú nos invitas a través de tu palabra a vivir este proceso de conversión. Que tu Santo Espíritu, Papá Dios, renueve nuestro corazón. Te lo pedimos. Pues como lo hemos expresado nuevamente, nos reunimos para celebrar la Santa Misa, justamente en este día viernes, el segundo viernes de mes. Y hoy, ya en este viernes, nos encontramos con este tiempo que hemos iniciado el miércoles de ceniza. Con esta celebración, como iglesia, como creyentes, como pueblo de Dios, iniciamos un tiempo. Con esta celebración, precisamente un tiempo de conversión, un tiempo de penitencia. Convertirnos, es la palabra que vamos a escuchar durante estos 40 días que dura precisamente la cuaresma. De ahí la palabra, cuaresma, 40 días que se nos invita a prepararnos. Para celebrar, para celebrar de una manera especial, el misterio de nuestra fe, la Pascua del Señor. El misterio de Pascua, la muerte, la vida, muerte y resurrección del Señor Jesús. Y precisamente en este viernes de la primera semana de cuaresma, Papá Dios, a través del profeta Ezequiel y a través del Evangelio que escribe San Mateo, nos invita a reconocer que es tiempo de conversión, tiempo de cambiar, cambiar nuestra manera de ser. Como dice el profeta Ezequiel, dejar de hacer el mal y esforzarnos con la gracia de Dios para hacer el bien. Si el pecador se arrepiente de aquellos pecados cometidos, guarda los mandamientos, practica la justicia, bíblia, es decir, participará de Dios. Pero si no se arrepiente, si no pide perdón, si no vive la justicia, ciertamente no participará de Dios. Y esto mismo nos lo dice Mateo de la invitación que Jesús hace a sus discípulos que la justicia de ustedes sea especial, sea distinta a la justicia de los fariseos. Porque ellos practicaban la justicia para los demás, pero lo vivían ellos la justicia de Dios. Exigían a los demás, pero ellos no eran ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De amor. ¿Ejemplo de qué? De perdón. Ejemplo de ayuda. Toda la vida del creyente, toda nuestra vida, pues tiene que tener estas características. Esforzarnos por perdonar. Esforzarnos por ayudar. Esforzarnos por ser misericordiosos. Eso es convertirnos. Ser misericordiosos. Cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, y sobre todo nuestra manera de actuar. Vamos a pedirle a papá Dios en esta mañana que nos ayude. Que nos ayude para aprovechar estas semanas de cuaresma. Y no reducir la cuaresma a dejar de comer carne. O no reducir la cuaresma a comer pescado. ¿Por qué es cuaresma? No. Sino a tener una práctica interior. A pedirle a papá Dios precisamente esa gracia. Esa gracia que nos impulse, que nos dé la fortaleza para cambiar. Vamos a pedirle esto en un momento de oración a cada uno de nosotros. Vamos a pedirnos diciendo, te rogamos Señor. Te rogamos Señor. Por los pueblos de la tierra y a los que gobiernan para desmovesse por caminos de justicia, paz y soberanía. Provemos al Señor. Te rogamos Señor. Por los enfermos para que su dolor se sienta unidos a la cruz de Cristo, no pierda compás y desplazos. Provemos al Señor. Te rogamos Señor. Por los que se han alejado de la fe, los que viven asintiados, los que pasan por momentos híbridos, para que Cristo los ilumine y sus vidas. Por ti, rogamos al Señor. Te rogamos Señor. Por todos nosotros, para que la participación de los policías nos ayude a que este poder no sea realmente un fin de la renovación. Con lo que sea, rogamos al Señor. Te rogamos Señor. Es lo que te doy, es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón. Es mi corazón, mi alma, es mi corazón. De conversión. Te rogamos. Te rogamos por tu Hijo Jesús. Amén. 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 Decimos todos, Papá bueno, Papá Dios, te damos gracias por esta Eucaristía que hemos celebrado. Te damos gracias por el alimento de tu palabra y de tu Hijo amado. Que Jesús, sacramentado, renueve nuestra alma y nos dé la gracia de participar de la salvación. Te lo pedimos por tu Hijo Jesús. Amén.